Muy buenas a todos, soy Mameriki y bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Spider-Man Vamos para allá Y ya he desbloqueado El traje que dijimos el vídeo pasado, ¿vale? Así que os lo voy a enseñar ahora Vamos a volvernos por aquí Vamos a trajes Y por cierto, somos ya nivel 38 He hecho todas las misias secundarias Y bueno, como veis aquí tenemos trajes para reventar O sea, tenemos este que ya lo he desbloqueado, ¿vale? Que por cierto, va súper bien el poder de este traje Que es que despliegas unos brazos y peleas, ¿vale? Lo bueno de esos brazos es que puedes Pegas y noqueas hasta los que tienen escudo Y eso va a ser súper útil, me parece la polla Luego tenemos el traje de velocidad Este sí que lo vimos, ¿verdad? También podría comprarlo, pero de momento me quiero esperar Porque hay muchos trajes que de verdad vais a flipar Tenemos también este Que es el Spider-Man traje MK4 ¿Vale? Una onda magnética experimental Generar un escudo de energía que absorbe todo el daño temporalmente No está mal tampoco, ¿eh? O sea, absorber todo el daño Cuando sabes que te vas a comer ahí Uff, puede ser bastante interesante Y luego tenemos este Que no sé de qué cojones es Pero mola un montón Parece que esté ahí súper Mega hipermazado Y canaliza ondas inestables de energía Etería dañinas Desde alguna parte, ¿vale? Si veis que hablo un poco lento Es porque este capítulo se lo estoy grabando De muy temprano Y pues bueno Pues me cuesta vocalizar aún ¿Vale? Este tiene que estar muy guay Lo que pasa es que me hace falta Una ficha de delito más Dos de base Y dos de desafío ¿Vale? El próximo de desbloquear Para el siguiente capítulo será este, ¿vale? Que no lo he hecho antes Por no perder O sea, por no subir mucho más de nivel Tenemos dos puntos de hecho Para subir de nivel Ya casi estamos a punto de desbloquear Todo el árbol Todos los árboles Venga, este, ¿no? Mismo Así ya nos quitamos este Completamos este árbol de habilidades y tal Ah, vale, el traje Claro Vamos a ponernos el traje Aquí Pam No me gusta demasiado, ¿eh? En realidad, pero bueno Lo voy a dejar porque os lo dije Pero como traje tampoco Me mola demasiado Wow Loco, ¿dónde vas? Vale Vamos para allá Tu, 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 tu Aquí imagino ya que el Otto se va a volver loco ya Ya ha tocado O sea, me han vencido al villano principal Así que ahora tiene que pasar algo Míralo Con su trajecito Uh La ha puesto garras La velocidad de neurotransmisión Es inferior a un nanosegundo Más rápido que las señales Vale, ahí, bien cargadito, ¿eh? Y que una prótesis externa, claro Lo conseguimos Nadie podrá arrebatarnos este logro Increíble Es Y tu trabajo en la red neural Ha sido la clave Pero ni siquiera lo hemos probado Hay muchas cosas que no sabemos Va de maravilla Venga, échale un ojo A ver Hombre, ya leímos que podía tener cambios en la mente, ¿no? Que podía cambiar la agresividad O no sé qué del sujeto Al llevar esto Oh Un pequeño error Un pequeño, ya Seguro que es pequeñísimo Vale 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Vale, tenemos que pasar por todos Vamos a quitar esto Esto Vale Gíralo Menos 1 Vale, sí, vamos bien Me quedo así pensando Y digo Espera un momento Buah, es que hacer esto por la mañana Estoy súper sobado, tío Vale Menos 1 ¿Giras? Eh Vale Menos 2 A ver si funciona Oh no Extraño suceso Es peor de lo que pensaba Vale Necesitamos 4 1, 2 1, 2, 3 Vale Primero todo esto fuera Ok Esto por aquí Esto por aquí Menos 1 No Este no quiero que sea Menos 1 O sea Menos 2 Ahí Vale Ah, vale Perdón Vale Así Así Menos 3 Me falta 2 Ahí Espero que lo estabilice Mierda El pico se dispara No sé si puedo arreglarlo ¿Cómo que no? Claro que sí 3, 4, 5 8 Tengo que quitarle Será de enviar este por aquí Y este por aquí Me imagino De este no estoy muy seguro Pero bueno Ah no, vaya Vale Vale No hay menos 3 ¿No? No Entonces hay que quitar este 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 lo ponemos aquí Así Este así Este 4 Porque ahora me va a quitar uno de allí ¡Pam! Venga Genius Joder, macho Mira si tiene más errores ¿Ves? Cambios de humor O personalidad Cancelo inmediatamente Esto va mal No que va La fortuna favorece a los valientes Venga Dos más Ahora Mostrarle al mundo Nuestro éxito Otto La red neural No está aislando Sus motoneuronas Podría estar afectándole Otras partes del cerebro Sus inhibiciones Su humor Tenemos que hacer más pruebas Se acabaron las pruebas Por primera vez en mi vida Me siento un fracasado Si no Yo mismo Otto No es un fracasado Pero esto Podría dañarle el cerebro Por favor Claro Claro Pone 5 Parece que por lo menos Tranquilo Aún se está controlando un poco Casi está Trabajaré Resolveré los fallos Ve Anda Te está mintiendo Sí Te está mintiendo Se le va a enchufar En cuanto te vayas Gracias Peter Por Por todo Estamos en directo Desde la terminal De Grand Central Donde el alcalde Osborne Va a dirigirse a los medios Martin Lee está por fin Entre rejas Cuando hago una promesa Siempre la cumplo Uh Los ciudadanos de Nueva York Tienen pronto una decisión Que podría cambiar El futuro de esta ciudad Para siempre Cuando vayáis a votar Recordad lo que he hecho Estamos ahora Mucho Más seguros Mentiroso Se viene No tienes ni idea De lo que te espera Se ha cabreado Bastante Buah A ver A ver A ver que ocurre aquí Es que veo tan Irreal este traje Tío Lo veo tan Oh Lo veo como súper De estas películas Ochenteras De ciencia ficción Súper Cutres Lo veo así Tío Este traje Es que no me pega nada Metálico Pero es Textil Pero no Vamos a ver como está Miles Hola Miles Solo quería ver Que tal llevabas La noticia sobre Lee Mira Si no quisieras Trabajar más allí Me y yo Lo entenderíamos Quise dejarlo Cuando lo supe Pero entonces Recordé lo que decía Mi padre Un héroe No es más que alguien Que nunca se rende Es cierto Si es que hace Lo correcto Te conseguí Ese trabajo No me gustaría Que siguieras allí Si crees que huele mal Esa gente No tiene la culpa De lo que hizo Martin Lee Necesitan ayuda Y voy a ayudarles Creo que papá Querría que me quedase Creo que estaría orgulloso Sé que no estaría Y Miles Yo también estoy orgulloso Siempre que necesites hablar Llámame Gracias Pete Tengo que irme May me ha encargado Comprar material de oficina Hasta luego Venga Hasta luego Muy bien Hoy vamos a saco Con las principales A ver que se cueste Un poquito Porque después A mi siempre pasa lo mismo Cuando son misiones En plan de infiltrarse O algo así Siempre voy super lento Lo sé Pero es que me gusta En plan Que no me detecten Ya sabéis que me mola Mucho el sigilo Entonces Me gusta tomarme mi tiempo Cuando son misiones así No sé Si me hace gracia Que te encargues De este sitio Tú sola Necesitan ayuda Puedo perder Un par de horas De sueño ¿Has sabido algo Del señor Lee Desde que No Pero el Martin Que conozco Nunca haría eso No sé Qué le ha pasado Pero no quiero Recordarlo así Mal Muy mal Es Algo Es complicado Sinceridad Si era como Ben y yo Superábamos los baches ¿Y tuvisteis baches? Pues claro Sobre todo a tu edad Dime ¿Eres sincero? ¿Te conoce De verdad? Eh Dale vos Quiero oír eso Un portavoz De la policía Ha confirmado Que este camión Fue el que llevó El dispositivo Usado en el ataque A la terminal de Grandin Esto no se acaba ¿Peter? Está saliendo La verdad a luz No sé No sé A mí El tema de MJ De Mary Jane Es que claro A ver Yo Yo estoy más con Spiderman ¿Vale? Pero por el hecho De que Spiderman Tiene superpoderes O sea Mary Jane No tiene ningún Superpoder Es humano Es humana ¿No? Entonces ¿Hasta qué punto Puedes aportar como humana? Dejé un mensaje Yuri ¿Dónde estás? En situaciones peligrosas Espero que el aliento del diablo Si calle A salvo Ah no Que lo han vuelto a robar Otra vez Esto no será malo Me diría que había salido La verdad a luz Sobre que lo llevaba Ese camión Y se lo habían quitado Ah pero no Ah Que lo han vuelto a robar A su puta madre Venga Otra vez para allá Esto no acaba nunca Y eso Que a mí Lo de Mary Jane Tío Muy bien O sea Puede ser todo Lo fuerte Independiente que ahí seas Pero Vamos a ver Mary Jane no tiene Ningún tipo de formación De combate Ni militar Ni nada Yo que sé Si vas a hacer Trabajo de campo Vale Pues yo que sé Apúntate a unas clases De cara Yo que sé Por lo menos ¿No? Entonces bien Entonces En plan Un humano Estilo SWAT Pues sí que podría ayudar Algo a A Spiderman Un policía Bueno Un policía también Quizás Pero necesitas tener Un poco de De base de lucha Digo yo No puedes ir ahí A la Un civil a saco Porque Mary Jane Al final es un civil Es periodista Pero no dejas en un civil Por muy bien Que se infiltre Debería tener Algunas nociones básicas De combate Digo yo Tío macho Una puta mosca Ahora Entonces me parece Bien que Mary Jane Ayude Pero siempre y cuando Reciba La instrucción Que se requiere En la situación Tío Si no le van a meter Un tiro Y ya está Ponte un chico Antibala Ponte cosas Tío Pero no te quejes De que no te Que no eres Parte del equipo Pues no puedes serlo Tal y como estás ahora No puedes serlo Por ejemplo La jury Esta es policía Y tal Pues venga Pues podría Podría Tiene un puta helicóptero Me puede ayudar Vale La acepto como compañera Pero en EJ Vale Vale Han reventado Una prisión Y se han escapado A todos los presos Ya voy Es ese buen ahogado O sea Le he tirado el agua Pólvate la araña Ya está más muerto Ya el chaval ¿Ya está? No Vale Vale Ah Voy ahora a hacer esto Vamos a sacar Ahí está Mi poder Boom 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 Y no queda De dos golpes De la polla Me parece que tarda muchísimo En descargarse Así que voy a utilizarlo Ya Voy La verdad es que son Un poco de estupidez Pero bueno Aquí la capitana Guatanave ¿Dónde está? Acceso eléctrico Bazo Dea junto al bloque De Intentando restablecer La electricidad Es la del helicóptero Afirmativo ¿Qué ha pasado? Ni idea Primero se fue La noche Y después Todo se fue Al infierno Aguante Le sacaremos De ahí Enseguida Vale Uh Que pesados sois Macho ¿Cuántos sois? Sois un huevo Me das un segundo Que estoy aquí Peleando contra Aquí aún me queda uno Vale Voy Wow Vale Ya está Voy Voy Ahí hay un tío Enganchado Jajaja Jajaja ¿Dónde vas Señor? Uh Ayuda Me ocuparé De restablecer La energía Vale Voy Eh Me ha sido otra Vea Venga Venga Coño Tío Ojalá algo para Tirarlos al suelo Tío Y que se queden pillados Tú Quieto ahí No A ese no Quería ir al otro Vale Perfecto Aquí más Cuidado Ojo La torre ¿Podría esto ser peor? Siempre puede ir a peor Cuidado 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 Buen trabajo Ya quedan pocos Sí A ver Si es verdad Eh Está bloqueado No No Que me ha tirado Un poquito más Ya está Arreglado Joder Macho Pero que mierda de seguridad Hay aquí O sea Cuántos policías había Hombre No lo rompas Cabrón Tú sabes lo que cuesta Un helicóptero Hijo de puta Casi que mejor Que se escapen Y ya Wow Y ya los pillarás Tío No sé Yo flipo con Spiderman Tío Se la pela Eh Ojo Quizá Quizá no esté tan mal Como parece Viva el optimismo Pero cuando las cosas Parecen ir mal Suelen ir a peor Cuidado Contra este ya peleamos ¿Os acordáis? O no No era este Sí, era este Ah, no, 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 no A ver Yuri como novia También estaría bien Podría tirarle un poquito La caña A Spiderman Lo que pasa es que Yuri Sí que en verdad Bueno, no sé A lo mejor Les iría bien ¿Estás bien? Sí Bienvenidos a la fiesta A tiempo para los juegos artificiales Vale ¿Por qué está dejando salir a todo el mundo? Iré a la sala de control Para ver cómo está la situación Vale Iré a unirme a la fiesta Por favor Que todo el mundo Vuelva a su celda Y cierre la puerta Atrás de ti Electro Por igual Meterle a Electro Con electricidad No es una buena idea Oh, qué leche Loco Está desquiteado Venga, vamos a tirar Un poquito de De esto por aquí Este es Electro, ¿no? Vale Aquí No sé si No había un botón Para cambiar Rápido De De artilugio, tío Que me gustaría Cambiar más rápido En plan Esperad un momento Quiero mirar esto O sea, no sé Un botón Para cambiar rápido De artefactos Golpe de araña Nada Centrifugado Tirón Quitar y lanzar Elementos De entorno Combate aéreo A ver Pues no lo sé Parece que no O sea, en vez de hacer esto Quiero poder darle un botón A apoyos Sí Ah, vale Pero me cambia Al Vale Vale Tengo que darle dos veces Al Vale Ok Me voy a dejar Las dos más Que uso Wow Rino Pero ¿Por qué Que el sustraje es aquí Todo, tío? Esto se pone Interesante Eh, ¿por dónde es? What? Hola Ah, vale Ojo Scorpion Pero ¿Por qué Tienen sus trajes Puestos todos? O sea Esta gente está arrestada Hace un momento ¿Todo bien? No del todo Electro, Rino Y ahora Scorpion Andan sueltos ¿Qué pasa en el resto De la cárcel? Ya casi tengo activadas Las cámaras Te lo diré pronto Vale Seguiré buscando a Electro ¿Qué ha pasado? Se ha caído al suelo No queda al suelo Bueno, ahora sí Vale Ah, mira Que había uno por ahí Vale Noqueados, ¿no? Eh, por ahí No Que mal rollo, eh Me está llevando una trampa A veros, hijo ¿Dónde está? Ahí No recuerdo si peleé Contra este, la verdad Ahí vengo Dale, dale Uh Ha salido todos, tío Wow No jodas ¿En serio? Ah, puede ser que sí Que me enfrentaré a este Me suena eso de Estima Que broma Casi me lo trajo Lo digo en serio Tengo que irme Todos de ellos van a la ciudad Oh Sigue correteando La fiesta Wow Hombre, le va de puta madre El traje este ahora, eh Aspirro Ah, coño Me la suda Pero tanqueo, eh O no Te gusta mi traje nuevo Deslumbrante ¿De dónde ha salido? Un diseño exclusivo Estoy jodidísimo ahora mismo, eh Esto es la mierda Uh, ¿quién lo ha dicho? ¿Qué pin? Mola ahí La cena con el traje A los Vengadores, tío Oh Qué dolor Tírate Tírate No jodas, tú Has liado toda esta, tú Doctor Octavius Primer Y último aviso Quíntate de en medio Imagino que la ha dejado vivir Porque es amigo de Peter, ¿no? ¿No? Al acabar Habréis saldado Las deudas Venga Pero porque le hacen caso O sea, entiendo que los villanos Más débiles le hagan caso Pero por ejemplo Lee Yo creo que Lee Es mucho más fuerte que Octavius ¿No? No sé Ahí está Interesante Interesante La cena está muy guapa, eh Ahí arriba Peleando contra todos Es que no 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 Tantos años, tantas mentiras, se acabó Norman, deben saber la verdad. Uy, pero eso también te afecta a ti, ¿no? O sea, es como una bomba vírica, te tiene que afectar a ti también, no solo a ellos. Hombre, ahora te la pones, ¿no? Después de haber explotado el frasco. Qué puto, ¿eh? Como la he liado en un momento, tío. La verdad que es acudirle, pero bien. A ver, 24 horas después. Vale, ahora la ciudad va a estar hecha mierda, ¿no? Y nosotros vamos a tener que... Ahora es cuando van a bloquear el paso. Vale. Mientras, el alcalde Osborn ha culpado públicamente a Spiderman por la fuga de la prisión y la enfermedad. Claro. Pero aún no ha aportado pruebas de ello. Y muchos creen que está echando balones fuera, pues un reportaje exclusivo del Bugle ha revelado que la enfermedad tuvo su origen en un laboratorio secreto de Oscorp aquí, en Manhattan. El alcalde Osborn insiste en que Oscorp está trabajando en un antiguero. Pero tampoco aporta pruebas que apoyen este hecho. Vaya... Porque siempre me culpan a mí, tío. Tío, hay una puta mosca. No sé si lo estáis viendo, pero de vez en cuando pasa por aquí. Molestando. Doctor Octavius, ¿por qué? ¿Cómo he dejado que pasara esto? He recibido una llamada del hospital diciendo que habías desaparecido. Tenía que volver al trabajo. Los médicos dicen que aún tienes 14 huesos rotos. Lo que significa que me quedan 192 que no lo están. Por cierto, gracias por ocuparte de mí. Lo más difícil fue esconderte, Desable. Te han nombrado objetivo prioritario, ¿sabes? Acepto con humildad de honor. ¿Qué le pasa? ¿Ves? Yuria es guay. Yuri bola. Pídenle una cita. Parece el fin del mundo. Quizá lo sea. Vale. Ahora los Desable. Evidentemente, si caigo en algún territorio, me van a curtir el lomo. Pero bien. Nivel 39. Puntabilidad. ¿Puedo desbloquear yo una rama entera? Vamos a desbloquearla. Este era un punto, ¿no? A ver si me he ganado por desbloquearlo. Salto cargado ahora figura en lista de movimientos. Vale, ya está. A ver, trajes. Y misiones disponibles. A ver, el nuevo traje. Uh. A ver. Eh. Este es del futuro, ¿no? Sí. Traje blanco de Spiderman. 2099. La tecnología conmocionante ventilada envía a los enemigos volando con cada golpe de forma temporal. Ne. Dejate. No me gusta. Alta futurista no me gusta, tío. Porque, no sé. Se pierde un poco la esencia de lo que es Spiderman. Por eso este traje no me gusta demasiado tampoco. Porque es futurista, aunque le intenta conservar con la estética. Pero es un rollo que no... No me mola. Están asentando por toda la ciudad. Saquean, intimidan a los civiles. Lo típico. Venga. Yo me encargo de ellos. ¿Qué más tienes? El alcalde le dio carta blanca a Silver Sable para dar con Lee y Octavius. Está reteniendo a la gente indiscriminadamente como prisioneros en bases por toda la ciudad. Me han llegado rumores sobre unas modernas tácticas de interrogatorio. Querrás decir tortura. No te preocupes. Vale. Ahora tenemos los puestos de Sábado y Campos de Prisioneros. Vale. Me pica un montón la nariz. No sé por qué. Vale. Ok. Imagino que ahora me obliga a hacer alguna secundaria antes de empezar con la principal. Vamos a hacer un puesto de liberar, ¿vale? A ver qué tal están. Se supone que aquí están como retenidos, ¿no? Y tenemos que liberarlos. Campos de prisioneros. Ah, vale. A ver, que eche un vistazo. Ah, pero esto no es el campo de prisioneros, ¿no? Esto es... Son criminales. Vale. Yo voto... A ver, un momento. Esto por aquí y esto por aquí. Vale. Yo voto por el gran saco, ¿eh? Vale. A volar. Nada. ¿Quién más me queda por aquí? ¿Quién va? Nadie. ¿Queda alguien más? Por ahí. Ah, queda mucha gente aún, ¿eh? Lo veis en el minimapa este, claro. Un montón. Tarde. Eh, no, pero dale. ¿Dónde? Dale. Eh, hijo de puta. Coño, la puta mosca, loco. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, bolo. ¿Qué tal? Ah, va por lo leal. Ah, coño, no lo he visto. Estaba tan oscura en la pantalla que no lo he visto, tío. Estaba ahí el pavo. No, este. Vale. Vamos a esperar a que saquen los escuditos y todo esto. No, no, no. Vamos a crear la peña con escudo. Puto. Le metemos los brásicos. Joder, me creía que iba a ser algo más guay. Esto es un poco meh, ¿no? Uf. Pum, te cabío. Ah, hijo de puta. Quita, coño. Está escudándose detrás del otro imbécil. Mira por ahí, fantasma. Eh, ¿y quién me queda? Mucha gente. Mucha gente. Mira. Así. Wow, wow. Wow. Qué pesados los tíos de los cohetes, loco. A volar. No. No quería darle al otro. A este. Lo siento. No tenía la coña lista. ¿Podríais salir un momento y volver a entrar? A volar. Me flipa, tío. ¡Ah! ¡Uf! ¡Quita, coño! Se habrán agrupado, pero no son nada que no podamos manejar. Para ti es fácil decirlo. Voy. No. ¡Ah! Mira. Corta el flow. ¡Eh! Se lo ha esquivado. Toma, levántate a esto. ¿Vola? ¿Qué? ¿Me vacilas? ¡Ah! Me ha tirado por el todo. No vale, es trampa. Eh... Ah, vale. Venga, nos queda una oleada. ¡Eh! ¡No me quedan! Vale, espéte un momento. Vamos a ponernos entonces esta con esta. ¡Pup! ¡Pup! ¡Jeje! Lo mejor son las telarañas, tío. ¡Pup! ¿Qué más queda? Mira, por ahí vienen tus hokis. Vamos a por ellos. ¡Papi! ¡Eh! ¡No te ha pegado! ¿Por qué? O nada. Por esta. Vale. ¡Loco, dale! Hacemos una bolita. Y sacamos... Creo que solo nos quedan estos. Vamos a pasar a que lo traigo por aquí. ¡Ah! ¡Mierda! Creía que me había dado tiempo a esquivarlo. Vale, que se junten, que se junten. Ahora. ¡Wow! Tío, puta mosca, loco. Déjame jugar. ¿Pero cuánta gente cabe en la isla de Raider? ¡No te vais! ¡Ja, ja, ja! La verdad es que sí, eh, son un huevo. ¡Ahí quito todo el mundo! ¡Eh! Nos ha quedado el del escudo pillado. ¡Puah, en la boquita! ¡Placa! Vamos a ir a poner el grandullón. Ahí. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Un poquito así. ¿Y esto? ¿Está venido a ti? ¡Cago en Dios! Estaba por culo todo el puto mundo. Va, vacilón. Tienes un vacilón. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Pup! Te cabio. ¡Ja, ja! ¿Quién queda, tío? ¿Queda alguno por ahí perdido? ¿Dónde? Ah, viene por ahí. Ah, está bugueado. ¡Ay, no me quedan! Vamos a darle con... ...esta. ¡Pup! ¡Atención! ¡Atención! Si eres listo, huirás. ¿Hola? Ahora. ¡Ja, ja, 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 ja! Se ha quedado con eso ahí pillado, tío. Claro, como no. El láser no estaba en contacto con ninguna superficie. No ha podido... Vale. ¡Ja, ja! Está guay esa. ¡Muy bien! ¡Vámonos! 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 ¿Verdad ya la principal, por favor? Ahí. Vale. María, me están tirando de todo, ¿eh? ¿Os dais cuenta? ¡Hola! Sí. Eso es lo que me preocupa. Aguanta, capitana. Vamos para allá. ¡Vámonos! ¡Turururururú! Sí. ¡Wow! Wow Está vomitando sangre el amor Loco, no se puede, está llenísimo de De snipers y de mierda, tío Increíble Bueno gente, vamos a dejar el capítulo por aquí, vale Mirad todo, bueno no sé si lo veis porque estoy tapando yo Pero está todo el mapa lleno de puntos rojos De controles y mierdas Vale, pero bueno Vamos a dejar el capítulo por aquí El próximo capítulo seguramente voy a poner el traje clásico Que me gusta a mí Y nada, si os ha gustado el capítulo agradecería como siempre Un buen like, que os suscribáis y nos vemos en el próximo Hasta luego, chao